Gracias por seguir con nosotros. La Procuraduría General inició un proceso de investigación criminal contra los tres jueces destituidos por el Consejo del Poder Judicial tras afirmar que se trata de una red mafiosa dedicada a favorecer sentencias y a narcos, además de criminales. Wendy Hill nos presenta la historia. Los destituidos jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo y José Dionisio Duberqué podrían ir a un tribunal, pero esta vez del otro lado del paredón, en el sillón de los acusados. El Procurador General Francisco Domínguez Brito dijo contra ellos se está abierta una investigación criminal asegurando existen pruebas contundentes que demuestran que los magistrados manejaban una mafia negociando sentencias a favor de imputados acusados de casos graves como narcotráfico, corrupción y lavado de activo. Toda la investigación que nosotros hicimos fue remitida al Consejo del Poder Judicial. Muchas de esas investigaciones fueron tomadas en cuenta para la destitución. Advirtió, las investigaciones no se limitarán a los tres jueces, sino a cualquier persona o empleado que resulte envuelto en casos violatorios a la ley. Wendy Hill Noticias, Telemicro. Bien, de inmediato las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, dijo que las sanciones a los miembros del Poder Judicial no es la meta, pero admite que son necesarias. Tenemos en vivo a nuestro compañero José Armando Polanco desde la Suprema Corte de Justicia. Buenas noches, José Armando. Muy buenas noches, Alianta. Pues te informo que el presidente de la Suprema Corte dijo que espera un mayor apego de los miembros del sistema judicial a la ética de justicia o seguirán las sanciones. Aplicar sanciones nunca es la meta. La sanción, sin embargo, es una necesidad. El presidente del alto tribunal entiende que la destitución de tres jueces por alegadamente vender sentencias no daña la imagen de la justicia. Y es lo contrario, esto lo fortalece. Posición similar defiende Mabel Félix, miembro del Tribunal Superior Electoral. El hecho de que algunos magistrados incurran en acciones no elegantes, eso no quiere decir que el sistema en términos general anda mal. El Procurador General de la República anunció que someterá a los jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía. Sin embargo, este abogado entiende que esto no procede. Y ese mismo Poder Judicial es el que dice que instuye que puede haber responsabilidad penal de parte de los jueces y envía entonces al Ministerio Público. Los tres jueces destituidos fueron acusados de favorecer con sentencia al crimen organizado. Esto es todo lo que tengo ahora retorno contigo. Muchísimas gracias, José Armando. Precisamente sobre el tema, el expresidente del alto tribunal judicial, Jorge Subero, también dio su opinión y dijo y reveló que dos de los jueces suspendidos fueron investigados durante su gestión. Junior Trinidad habló con él y nos pone al tanto. Buenas noches, Junior. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, se mostró de acuerdo con que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, haya apoderado a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PEPCA para abrir una investigación criminal contra los tres jueces que fueron recientemente destituidos de sus cargos acusados de corrupción. Si el Procurador General de la República tiene pruebas suficientes para soportar una acusación de índole penal, entonces los jueces en base a esa prueba van a establecer las sanciones que consideren de lugar. Subero Iza informó que estos jueces ya fueron investigados años atrás por situaciones similares. Dos de los tres jueces que han sido destituidos durante mi gestión fueron objeto de investigación y tengo entendido que esos dos fueron suspendidos durante un periodo de tiempo determinado. Dijo que con acciones como estas de someter a la justicia a jueces involucrados en actos de corrupción, el país marcha hacia adelante porque así se demuestra que no hay vacas sagradas. Elianta, es todo lo que tengo. Ahora retorno contigo allá al set de noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Junior Trinidad. En otras informaciones le contamos que representantes de iglesias, juntas de vecinos y ligas deportivas marcharon en el ensanche Isabelita. Está en demanda de que se ponga un alto a la violencia contra la mujer. Janet Fernández nos amplía la información. Ante los constantes casos de maltrato hacia la mujer en todos los ámbitos, los moradores del ensanche Isabelita decidieron pasar de la palabra a los hechos. Es por esto que tomaron las calles para hacer valer su voz. Porque creemos que si empezamos la educación desde la niñez, es el punto esencial y fundamental para lograr el éxito a disminuir la violencia contra las mujeres. Es una forma, de una forma u otra, de prevenir, porque estamos cortos en la prevención. Ya debemos hacer conciencia de que las mujeres no son para maltratarla, sino para entenderla y formar un hogar. En tanto que representantes del Ministerio Público en materia de trata de personas consideran que no solo la agresión física y verbal atenta contra la integridad de la mujer. Viajan hacia otros lugares, embuida por una falsa promesa de bienestar, de progreso, que cuando van a regresar a la República Dominicana tendrán mejores condiciones. Sin embargo, caen presas de redes de tratantes que incluso muchas de ellas pierden la vida. Estos actores coinciden en que la violencia contra la mujer en República Dominicana es un tema de preocupación, por lo que abogan, se hace necesario seguir trabajando en la educación desde la infancia para combatirlo. Janet Fernández, Noticias Telemicro. En las redes sociales circula un video en el que se observa a dos policías cuando detienen y forcejean con una persona, quien con pistola en manos se niega a identificarse. En el incidente se ve como los agentes del Cuerpo del Orden tratan por todos los medios que el hombre presente su identificación, pero este se rehúsa. Las imágenes fueron grabadas por personas que también pedían al individuo que presentara su sed. Al volver, sepa dónde una jueza agrede a un camarógrafo. Y qué hacen en Bonao en rechazo al aumento de sueldos de regidores.